Preocupado por la entrada de la temporada de lluvias en el país, la Junta Comunal de Juan Díaz ha intensificado las jornadas de limpieza para evitar inundaciones. El apoyo con la coordinación de los vecinos para mejorar estas áreas porque son puntos donde los malhechores se están escondiendo, están afectando a los vecinos del área y buscando la manera también de crear el entretenimiento positivo aquí con la juventud, creando estas ligas deportivas donde ellos mismos la están organizando y la han denominado Juventud por la Paz. Con el incremento de las lluvias también vemos el tema de las inundaciones. Sí, nosotros muy preocupados porque todo el verano desde diciembre hemos estado trabajando con palas, camiones, retrocavadoras, el tema de los canales pluviales, el río Guandía, el río Palomo, el río Matías Hernández, el río Tapia y la quebrada de la Gallinaza principalmente. Pero la verdad es que esto no es la totalidad de lo que se necesita, necesitamos realmente que el gobierno venga y haga su trabajo. Ahora mismo tienen la disponibilidad de un fondo que nosotros habíamos solicitado en un consejo de gabinete, ahora se está hablando de una licitación. Sabemos que también hay una discrepancia entre la misma gente del gobierno por el problema de que uno quiere que se hagan los trabajos, los otros no. La comunidad del corregimiento de Guandía quiere que se hagan los trabajos, pónganse de acuerdo, pero vengan a trabajar el corregimiento de Guandía. Nosotros tenemos derecho y así mismo como se hacen proyectos en otros lados, la gente de los moradores del corregimiento de Guandía están desesperados, ya llegaron las lluvias. Todo el mundo está preocupado que nos inundemos nuevamente y no podemos esperar que nos inundemos para entonces venir a traer colchoncito y cuestiones que la gente no quiere. La gente quiere que se trabaje en prevención. Empezaron las lluvias, los trabajos se debieron haber hecho en verano, ni modo, pero que vengan a trabajar porque la Junta Comunal siempre ha estado insistiendo que nosotros no podemos hacer todo el trabajo y necesitamos que lo hagamos en conjunto. Los invitamos a todas estas instituciones que vengan y se pongan de acuerdo, pero que vengan a trabajar. ¿No llega ninguna? ¿El MOP? ¿Las instituciones que tienen que ver con esto? No, realmente las instituciones que tienen que ver con esto, principalmente el Ministerio de Obras Públicas, Meta, está agarrando la responsabilidad con los recursos que nosotros insistimos que nos establecieran. Ahora hay una discrepancia ante ellos y nosotros lo que queremos es que estos se pongan de acuerdo, pero que vengan a trabajar el corregimiento de Guandía. En tanto que la profesora Mixuca Fuentes, concejal suplente, dijo que las jornadas de limpieza se hacen con el objetivo de eliminar criaderos de mosquitos y evitar epidemias. Nos encontramos en una jornada de limpieza intensa aquí en el corregimiento de Don Bosco. Mira que estamos limpiando todas las zanjas para minimizar las inundaciones, estamos limpiando las aceras, las paradas y sobre todo limpiando para evitar toda la contaminación que hay que puede traer también mosquitos. Incentivar a la población que participe, que limpien. Encontramos muchos vecinos limpiando sus casas, sus aceras y sobre todo el tema del mosquito, ¿verdad? Ahora siempre hay que estar limpiando porque en esta temporada de lluvia puede venir mucho mosquito y hay muchas personas que ya la han picado y eso nos trae muchos problemas a la salud y a los niños sobre todo. Así que exhorto a la comunidad a participar de la limpieza, limpiar, apoyar a los compañeros de la Junta Comunal que trabajamos sábado y domingo y sobre todo para mejorar las condiciones de vida de nuestro corregimiento. Mientras que las autoridades competentes se pongan de acuerdo para buscarle solución a esta problemática, la Junta Comunal de Juan Díaz continuará con las jornadas de limpieza para evitar inundaciones, aseguró Sucre. Para Panamá Info 507, Alcides Quintero Batista.